Estamos en San Juan de la Vega Está bien chido aquí porque Trundan cohetes en la vía del... Y en un terreno que está hasta allá Ahorita vamos a ir al terreno que está hasta allá Ya ahorita tengo como 5 minutos de aquí Ya me doli esto oído Me dijeron 30 tapones carnal Pues se me olvidaron Yo siempre creo que truñen tan duro Pero no, si, si, truñen bien duro No sé cómo le hagan ellos para aguantar Entonces, ¿tapones? La ferretería Deberíamos de venir a vender tapones San Juan de la Vega Mira, estamos subiendo al tren A ver, vamos Ya lo oigo ¡Viva el día San Juanito! ¡Viva! ¡Viva San Juan de la Vega! ¡Viva! Acá está andando tepache, está andando tepache A ver Ya no escucho ni madre ¿Ya? Creo que es el tepache con la cantidad de alcohólicos ¿Qué he probado? ¡No, no, no! ¿Está bueno? ¡No, no, no! ¿Cómo es alto? ¡No, no, no quiero nada! ¡Yo no! ¡Jajaja! ¡Pues! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío, tío, tío! ¡Jajaja! 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 Estas son las cositas que truenan Trenan bien duro Estos son los que están truenando aquí Más o menos Y mira Trae uno de La chingada Esta madre es como medio kilo No manches, no Esa madre sí ya está bien grosera A ver, ahorita vamos a ir allá A ver cómo truenan Viste que el muchacho que ellos los elaboran Es una combinación de clorato, potasio y azufre O sea, pues prácticamente pólvora Pero pues truenan bien duro Muy, muy duro En el video de descubridores Ahí sale cuando los estamos haciendo con ellos ¿Sí? Vayan a ver el video de descubridores Esta madre Dicen que no pega Pero yo siento que sí Porque ahorita no sé si sean por los madrazotes O si sean por las explosiones O si sean por no sé por qué Pues como que se me estoy mareando Y eso que no está cortito Ya vinimos a cambiar la camioneta para este lado Porque Allá en las explosiones, no manches Ya le habían pegado dos piedritas Pero bueno, nos vamos a ir en una itálica De mi compa Nacho Vayan a ver sus videos Están más informativos que los míos Ay, su pinche madre Avísenme Necesito urgentemente ir por unos tapones Porque escucho Todo Ya vamos a donde están coronando los grandotes Ahora sí Ya traigo tapones En los trenes Me dijeron que si me quiero aventar uno Pero Yo digo que mejor culitos pero sanitos Toda la gente aquí Se le encajan piedritas Se le encajan piedritas Algunos se vuelan un pedazo de dedo Pasan muchas cosas Pero Pues así es la tradición ¡Sí, tiene que ser! ¡Fuera primero! ¡Cala, Montpellier! ¡Cala, tu! ¡Tu topario! ¡Ve, ve como tienes la mano ya! ¡Cos hinchadas, wey! ¿Y queso, carnitas? ¡Sí, carnitas, carnitas! ¡Cos hinchadas! ¡Cos hinchadas! ¡Cos hinchadas! ¡Qué rico! Muchas gracias, wey! Muchas gracias La verdad, la verdad Si están tronando unos bien groserotes Están tronando unos de un kilo Allí atrás No lo voy a hacer a grabar Nomás me aturdió Porque no traía los taponcitos Ya ni escucho bien La verdad Está chica la tradición Hay visto muchos de extranjeros Está chida Me gustó, me gustó, me gustó Desde arriba Desde 1874 Estaba aquí un señor que se llamaba Juan Juan Aquine Hace cuenta que ese señor Le prometió O el señor San Juan Bautista Que si él era minero Y mandaba su dinero Lo mandaba en burritas En Carriola Carretas ahí Para allá Hace cuenta que era mucho delincuente Él le prometió Que si le dejaba que le llegara su dinero Le iba a hacer una imagen Y cada año Y cada año le íbamos a festejar Esta imagen Que es San Juan Bautista Esta no es San Juan del Barrio Ni San Juan Que dicen que es ratón No Es San Juan Bautista San Juan Bautista Vamos a hacer un video Con la 360 Y vean como quedó Creo que no sobrevivió Pues no manches De este lado No es humo De este lado No creo que con una limpiadita quede De la parte de atrás De este lado Con polish Una pulida Una pulida Vamos a ver que si Mira Pues de adentro Pues de adentro Mira esta media fumada Hijo de su pinche madre Esta media fumadilla Vamos a ver La prendemos Y prendió Y prendió No manches Luego dicen que el tepache no pega Mira Este carnalcito Estaba tomando tepache No pues les estoy diciendo Güey A mí me dijeron que no pegaba Güey No hombre Ya no va a tomar Güey Pues mira este carnal Todavía no se para Güey Ya me voy Güey Bueno Traen unos cuantos puntitos De piedritas Pero No manches Traen chingos puntitos Mira Mira los puntitos Pero con una pulidita Queda Con una pulidita Pero bueno Vámonos por el lado positivo Traen los escapes Lo único que si está mal Es que Sigan tronando cohetes Pero acá dentro de la ciudad Eso si Eso si está mal Vamos llegando aquí al centro Y vean La gente Regala mucha comida Y aquí están Los de la guardia nacional Obviamente pues Para que la gente No vaya a meter Cohetes Para esta zona Que es una zona Más familiar Que buena labor Este pueblito Está grande Está grande Vean Esta casa Le toca la mayordomía O algo así se le dice Y vean El saltito se lo van a quedar Creo que un año Hasta que Hasta que Le toque a otra casa No sé cómo funciona eso La verdad Pero Pues algo así me contaron Algo así Que si queremos carnitas Pues dije A ver No pues Hasta quedó tirado Ahí vamos Ahí vamos Qué amable la gente Oh aquí está Aquí está la comida La historia La historia que no conté yo Que la van a La pueden escuchar En el canal de descubridores Ahí dice descubridores Ahí nos vieron a nosotros Cuando venimos a grabar El video pasado Un cofre Y vean Aquí están las monedas Dicen que Esta es la paga Este es como La representación De las monedas Que se robaron La historia en latín Yo no soy bueno Para encontrar historia Pues ya vamos Aquí de salida Aquí venimos Con Javi Venimos con Nacho Y pues la verdad Estuvo muy chido Yo si vuelvo a regresar Con ganas de tronar Muchos juguetitos Voy a venir con Voy a venir con más Entusiasmo Más Más de todo Para tronar Más temprano No, no, no Más temprano Pero si voy a venir Con el entusiasmo De tronar Si que era uno De cuatro cartuchitos Para empezar Para ir empezando A lo mejor Ya hay entradito Pues le metemos Unos ocho Pero Hasta estuvo chido Pero si Aprendes A que Algunas heridas Algunas heridas Y huele Las de la cara Las de aquí que me pegaron Pero Se aprende Se aprende Parece que era la máscara Que no quise Pero bueno Ya estamos aquí La verdad Este Como les dije Estos videos No son como tan informativos Como los hace Aquí este muchacho De descubridores Y también el Javi También el Javi Por aquí es creador de contenido Así que Vayan a su canal Aquí está ¿Cómo estás? Como Canal Pichan Es que estás bien complicado Cortan A ver Son de la banqueta Que nos van a atropellar Es que Estás bien complicado Tienes que cambiar el nombre Y ponerle Algo más Más sencillo Javi Traveling Channel O algo Ándale No Y la tiene bien grandota Vean No No Nacho la tiene chiquita Nacho la tiene chiquita La mera Pero Se estira Ah Bueno Es que no la había visto Tirada Ya estirada Cambia Pero el Javi La tiene más gordita Ya está Pues bueno Ahí vayan al Canal de Canal Pichan Si está complicado Gran Si está bien complicado Bueno Al de Descubridores Y al de Canal Pichan Con H Con A Con L A ver N A L De letralo H A N A L Y luego P I X A N Aquí que se lo pongan Abajo Porque a ver Si le pongo el enlace Porque si está cabrón Si está cabrón Ya los que vayan a su canal Díganle que vienen de aquí